Este domingo, el gobernador electo Samuel García presentó al equipo que estará al frente durante la segunda semana de transición en materia de movilidad, medio ambiente e infraestructura. García Sepúlveda destacó que el equipo está integrado por activistas y expertos en el tema, el cual será encabezado por Hernán Villarreal. Manifestó interés en temas de movilidad eficiente, así como la modernización del sistema integral de semaforización inteligente, la calidad del aire y las tarifas en el transporte público. El político se manifestó en contra de nuevos aumentos a las rutas urbanas. Al día de hoy, que yo sepa, no se ha publicado en el diario oficial ni un solo aumento, porque yo soy abogado y no le van a leer la mano al gitano quienes quieran especular. Integrarán el grupo de expertos para analizar la situación actual del estado al respecto. Además, anunció que tendrá una gira de trabajo por California para dialogar sobre el modelo de calidad del aire aplicado en el tercer estado más grande de Estados Unidos. Para también traer el beneficio económico de California hasta acá, hasta Nuevo León. Y en segundo lugar, porque queremos ir a conocer de primera mano un modelo mundial de éxito de cómo debe trabajar la agencia de calidad del aire que hoy sigue estancada en Nuevo León. Agregó que durante esta semana se revisará el uso eficiente del transporte público para reducir las emisiones y contaminantes y mejorar la movilidad. Con imágenes de Aarón Armenta, Cintia Salazar, Noticias 28.